Hola y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Decora tu entrada para Pascuas con una zanahoria lanuda, muy fácil de hacer y necesitas, molde de zanahoria grande, cartón ondulado o caja reciclada, lana gruesa, color anaranjado o matizado, hilo de yute teñido matizado, cintas de yute, cintas atinadas, botón de madera, hilo de costura, silicona líquida, tijera, cúter, papel craft o madera. Para realizar esta corona de zanahoria para Pascua que va a decorar nuestras entradas, debemos descargar nuestro molde que ya se encuentra publicado en nuestras redes sociales. Lo que van a hacer es, lo descargan, lo imprimen y lo transfieren a un cartón. Ya sea el cartón ondulado o el cartón de encuadernación o alguna caja que ustedes puedan tener para reciclar. Para darle ese efecto lanudo a nuestra zanahoria, lo que vamos a hacer es, aquí tengo esta lana matizada, en tonos naranja, ocre y marrón gruesa. Si no tienen esta matizada puede ser cualquier otra lana en color a naranja. Y lo que vamos a hacer es, con silicona líquida, si ustedes desean, lo pueden hacer directamente con sus manos o se pueden apoyar con palitos de helado, con palitos en brocheta o cualquier otro tipo de lapicero que no pinte. Tengo esta espátula de madera, en fin, cualquier herramienta para poder colocar bien la lana y a la vez también que el pegamento no se nos adhiera mucho a las manos y a veces hay que estar lavándonos para poder terminar con toda esta técnica. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer un nudo inicial a nuestra lana. Realmente, esta lana es de una chalina que desteje. Ustedes también, si tienen alguna prenda tejida en desuso, también la pueden destejer. Y si es del color para esta zanahoria, la pueden utilizar para este proyecto. Ya hemos hecho el nudo inicial y vamos a armar un espiral. Colocamos al centro el nudo y con la otra mano vamos girando, envolviendo el nudito que hemos hecho. Así, vamos girando. Acá hemos hecho unas tres, dos vueltas. Suficiente. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestro punto inicial para empezar ya a decorar nuestra zanahoria. Y lo que hacemos es, silicona líquida. Partimos desde la parte inferior de la zanahoria. Esparcimos el pegamento. Trabajen solamente por sectores. No apliquen el pegamento en toda su base porque se les va a secar y van a tener nuevamente que aplicar. Y lo que hacemos es, este centro que hemos realizado, lo vamos a ubicar. Así. Y ustedes lo presionan con sus dedos, o en este caso, con estos palitos de helado. Lo ubicamos bien. Y seguimos colocando el pegamento. Ahora, por los contornos. Poco pegamento. No presionen mucho. Para evitar que se esparza y se les vaya a ir ensuciando la lana. Ahora sí, vamos envolviendo. Seguimos envolviendo. Vemos que ya cubrimos todo el pegamento nuevamente. Más pegamento. Siempre poco pegamento, como veis, porque levanta la lana que hemos pegado. Presionamos. Siempre vamos presionando para que se adhiera bien la lana. Seguimos. Y así hemos armado el espiral base que va a ir acá en la punta. Ahora, para seguir avanzando hacia arriba, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a rellenar cada lateral. Si así ustedes desean, pueden seguir aumentando hasta concluir con un lateral. La forma de aplicar esta lana es un estilo libre, ya que es matizada y lo que quiero resaltar es aquí todos los colores que luzcan en la zanahoria. Si ustedes desean, acá lo podemos cortar. Aseguramos bien y podemos realizar este tipo de zig zag que hemos hecho en el otro extremo de nuestro espiral. Así sucesivamente vamos aplicando, si quieren, otro espiral en la parte superior y también otro zig zag, hasta concluir con toda nuestra base de nuestra zanahoria con nuestra lana matizada. Aquí, en un paso más avanzado, acá como ven, hemos ya rellenado todo el espiral inicial. Luego hemos creado acá uno mucho más grande y ahora vamos a rellenar de extremo a extremo con lo que queda de nuestra lana matizada. Seguimos aplicando nuestro pegamento. Siempre nos apoyamos de alguna herramienta que tengamos en casa. En casa está un palito de lado para hacer presión y ayudar a la silicona a que adhiera bien la lana. Y así vamos concluyendo con el pegado de nuestra lana, sobre todo a nuestra base de nuestra zanahoria. Como ven, se aprecia todo el matizado en naranja, ocre y en el marrón, que se ve muy bien. Bien, ustedes pueden empezar el espiral si no quieren en la parte inferior, en la parte superior. Ya es un estilo libre y queda muy bien. De preferencia, sí, lana gruesa. Si no tienen matizada, en color entero, pero gruesa. Siempre tengan en cuenta eso para que se aprecie muy bien lo que ustedes van a pegar. Cortamos y pegamento para asegurar. Y ahora lo que vamos a hacer son nuestros tallitos. Aquí ya he avanzado con dos de ellos y vamos a realizar el tercero con nuestro hilo de yute matizado que ya lo hemos realizado en el tutorial de nuestra guirnala de zanahoria. Que el enlace se encuentra en la descripción de este video para que ustedes también lo puedan realizar. Ahora vamos a empezar a pegar. De preferencia, siempre hacer un pequeño nudo de inicio para evitar que se siga deshilachando el hilo de yute. Y lo que hacemos es pegamento. Colocamos nuestro hilo de yute. Un poco de presión con palito doblado. Y continuamos pegando. Recuerden, siempre por sectores el pegamento. Y así vamos concluyendo con este tallito de nuestra zanahoria con nuestro hilo de yute teñido. Con papel de seda. Y listo. Y así ya nos queda nuestra zanahoria para adornar la entrada de nuestra casa. Y para concluir y hacerla más bonita de lo que ya está, vamos a ponerle un lazo. Para el lazo que va a decorar nuestra zanahoria, estamos empleando esta cinta de yute. Cinta satinada en color anaranjado, un botón de madera con hilo de yute. Y lo que hicimos es, pasamos el hilo de yute por los ojales que tiene este botón. Y así nos queda. Y luego, como terminación, hacemos unos nudos al final y así es como nos va a quedar el botón que va a ir en la parte central de nuestro lazo. Y lo reservamos. Para esta zanahoria, nuestro lazo, cada una de nuestras cintas tiene un largo de 50 centímetros. Hacemos dos ojales y atamos. Así. Así nos va a quedar nuestro lazo en nuestra cinta en color anaranjado. Esta es nuestra cinta de yute. Lo que hacemos es doblar a la mitad y armamos los dos ojalillos. Así. Pero no las vamos a atar. Solamente los vamos a dejar así. Y al centro vamos a colocar nuestro listón a lazo. Pero antes, lo que vamos a hacer es, vamos a recoger la parte central de nuestra cinta de yute. Así. No la soltamos. Vamos a colocar nuestra cinta satinada al centro y con la ayuda de hilo de costura a tono, que tenía este color de hilo, voy a empezar a atar. Damos bien la parte central así y amarramos. Y listo. Ya tenemos nuestro lazo. Y lo que vamos a hacer finalmente es, colocar nuestro botón al centro. Y lo vamos a pegar con la ayuda de nuestra pistola de silicón caliente. Estoy empleando esta herramienta por cuestión de tiempo. Pero ustedes pueden emplear la silicona líquida o algún pegamento de contacto que también puedan tener. Ya tenemos nuestro lazo que va a aún más resaltar nuestra zanahoria para que decore nuestra entrada en paja. Y lo que hacemos es, colocar pegamento en la parte central de nuestra zanahoria, que vendría a ser la parte de la zanahoria con los tallitos y colocamos nuestro lazo. Y así es como nos va a quedar nuestra zanahoria. Y por el reverso, para darle el mejor acabado, se ha cubierto con papel craft. Porque por lo general, como es una caja reciclada, siempre viene la etiqueta y la marca de la caja que he utilizado. Además, un pequeño ojalillo en hilo de yute en color natural, que lo vamos a pegar en el reverso para que la podamos colgar en la entrada. Y así es como le va a quedar esta zanahoria para que coloquemos en las entradas de nuestras casas para esta paja. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning.